Hoy tengo aquí unos huiclacoches. Es un hongo que produce la milpa. ¿Por qué? Porque tiene bastante humedad. Yo los preparo en quesadillas. En un momento les muestro cómo. Vamos a necesitar medio kilo de huiclacoche, una cebolla, epazote, chiles y sal. Empezamos por cortarlos, también cortamos la cebolla, también el epazote y los chiles. En un momento empezamos a prepararlos. Ya tenemos aquí nuestros hongos con aceite caliente. Estamos agregando sal. Ahora les vamos a agregar la cebolla. Chiles. Y el epazotito. Vamos a mover, vamos a dejar así unos 15 minutos. Bueno, ya calentamos nuestras tortillas y vamos a ponerles los hongos. Las ponemos al sartén. Y ahí dejamos a que se frían. Ya tenemos aquí nuestras deliciosas quesadillas. Vamos a ver con nosotros. Vamos a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video